La mañana de este domingo seis personas murieron en un accidente automovilístico en la carretera a Santa María Nenechintla, en el municipio de Acajete, en Puebla. De acuerdo con Livia Carrillo, directora de prensa de Seguridad Estatal, el exceso de velocidad e imprudencia al conducir provocó que dos unidades del servicio público chocaran. El accidente ocurrió aproximadamente a las 10 de la mañana cuando un camión de pasajeros y una camioneta tipo Urban chocaron de frente. Twitter arroba virtual Puebla, mueren seis personas en accidente automovilístico en Acajete, Puebla. El accidente dejó seis muertos. Al lugar de los hechos acudieron cuerpos de seguridad, Cruz Roja y bomberos para auxiliar a las personas heridas y hacer el levantamiento de cuerpos. Lee, hombres armados retienen a policías y queman patrulla en Yehualtepec, Puebla. Lluvia provoca encharcamientos en varias avenidas de Puebla. El municipio de Puebla y la zona conurbada resultaron afectados por las lluvias que cayeron durante la madrugada del jueves. El Servicio Meteorológico Nacional alertó acerca de la presencia de lluvias y tormentas de corta duración para la entidad poblana, además de un fenómeno de viento norte, con velocidad superior a 15 kilómetros por hora y rachas que superaron los 45 kilómetros por hora. Esta lluvia ocasionó encharcamientos en vialidades como el Boulevard Norte, el Boulevard Héroes del 5 de mayo, la Diagonal Defensores de la República, la 11 Sur y la 31 Poniente entre otras. Las autoridades de protección civil, policiales y corporaciones de emergencia se mantuvieron atentas a cualquier contingencia que se llegara a presentar a consecuencia de la lluvia. Personal de protección civil y parques y jardines del Gobierno Municipal de Puebla trabajaron en el retiro de árboles caídos en Boulevard 5 de mayo, con sentido a la CAPU, a la altura de la avenida 9 Norte. Personal del Ayuntamiento de Puebla también laboró en el retiro de árbol caído en 29 Poniente y Boulevard Atlixco, pidieron precaución al circular por la zona. El país se encuentra afectado al menos por tres sistemas tropicales y ocasionan lluvias en 31 entidades de México. Te puede interesar, tres sistemas tropicales provocarán lluvias en 31 regiones de México con información de Antonio Moranje.